Ante todo, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, chicos, en qué hora me van a ver este video. Soy el profesor Wilmer Joaquín Cuadrín de Normani, el profesor de, ¿no?, de todos los profesores de Alcávera, ¿no? Desde el colegio Helen, chicos, ¿no? El profesor Wilmer Joaquín. Bueno, el tema que vamos a desarrollar hoy en día es el primer tema de Alcávera, ¿no? Es el tema de los leyes de exponentes, como ven ahí, ¿no? Y la pregunta es, ¿para qué nos sirven las leyes de exponentes jóvenes? Y se digan ahí, son aquellas operaciones y doemas que estudian a la función de Alcávera, ¿de qué? De la potenciación, que es el primero que vamos a ver, y después vamos a ver la radicación. Profesor, ¿qué es potenciación? Para el que es un ente matemático, ¿y de qué depende, profesor? Y la I, a la N igual a la P. Bien, profesor Wilmer, si, hijo mío, ¿qué cosa es A? Profesor, hijo, mira, A es la base. Profesor, ¿y qué cosa es N? N es mi exponente, ¿ya? N es mi exponente, hijo mío. ¿Ya? Esta mirada, N es mi exponente. Es lo primero que yo debo saber, hijo mío. Profesor, A, la base. N es el exponente. ¿Y vos es P? P es la potencia, hijo mío. De eso puede depender la potenciación. Profesor, una cosita. O sea, hoy vamos a estudiar A, ¿qué? A la base, cuando ya cambia mi cosa, sus adjetivos exponentes. Ejemplo ahí. Exponente angular, A a la E. ¿Qué cosa quiere decir? Que E, A se va a repartir como factor, ¿no? A, A, A. ¿Cuántas veces? N veces. Hijo mío, mira acá, chico. Quinto, quinto año, mira. Dos a las seis. ¿Cómo lo voy a expresar? De esta manera. Dos por dos por dos por dos por dos. Profesor, ¿cuántas veces? Como dice ahí, el exponente es seis. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Profesor, ¿cómo te explico? No chico, mira, mira. Tres a las cuatro. ¿Cómo lo valoro? De esta manera. Tres por tres por tres por tres. Entonces, A, ya profesor, ya en el B, para el primer, son cuatro veces. ¿Ya? Ahora, vamos a otro caso. ¿Cuánto el exponente es cero? Ojo, todo número elevado a la cero es igual a uno. ¿Excepto quién? ¿Excepto quién? Excepto el cero a la cero, que no está determinado. A a la cero es igual a uno. Profesor, díganme, por favor, usted dijo cero a cero, no está determinado. Ahí está. ¿Ya? Mira, abriendo tres casos. Tres casos. Mira, mira, mira. Tres casos. Cinco a la cero. Es positivo, mira. Profesor, usted me dijo que vale uno. Pero aquí, profesor, oye, mira. Meno cinco a la cero. El cero solamente ajusta a quién? Al cinco, amiga. Y sería ahí. Y el menos ahí. A allá. Cuando, mira, ahí está. Ahora, tercer caso. Tercer caso, mira. Más o menos, no me interesa que sea positivo o sea negativo. Pero ojo, está en la elaboración. Y está dentro del paréntesis. Sea lo que sea, ¿cuánto vale? Uno. ¿Estamos ahí? Ahí está, mira, cariño. Papi, comencemos, mira. Al tercero. Exponente negativo. A veces negativo. ¿Qué hace la base? Lo va a voltear. Lo va a invertir, profesor. Uno a la A y el N. Mira, pasa a modificar. ¿Estamos ahí? ¿Estamos? Listo. Entonces, profesor, primer caso. Mira. Primer caso. Ahí está. ¿Qué hace? Lo va a invertir, profesor. Sería un quinto y ese dos afecta ahí. Segundo caso. Mira, mira, mira. Mira. Un quinto negativo a la minuña. Lo va a invertir. Profesor, sería cinco negativo a la cuarta. A la un. Vamos ahí. Vamos, por favor. Sigamos, sigamos. Oye, otro caso más. Fraccionario. Ahora, el exponente negativo es. Es una fracción. Profesor, este N de la fracción pasa a ser índice. Y me quería A elevado a la cuarta a la N. Ahora vamos. Dos ejemplitos. Ayúdame, ayúdame. Profesorcito, sería índice cinco. A ya. Y cinco elevado al cuarto al cubo. Ayúdame, ¿qué pasa? Ayúdame, ayúdame. ¿Cómo sería? Otra vez, profesor, muy bien. Ahí está. Y dos a la una. ¿Ya? ¿Estamos ahí? ¿Estamos buenos? Sigamos. Teoremas. Cuarta a la chica. Replicamos, señor. Multiplicación de bases iguales. Miren. Multiplicación de bases iguales. Miren las bases. Base A, base A. Esto es como se desarrolla. Observa. Colocamos la misma base. ¿Y qué hacemos con los exponentes, jóvenes? Lo vamos a sumar. Primer ejemplos. Ayúdame. Papi. Coloco el siete. ¿Qué subo? Seis más tres. Excelente, hijo mío. Sería siete. Sería 7. ¿Cuánto? ¿Elevo a la cuánto? A la nueve. Ayúdame, hermano, por favor. Ah, ya, profesor. Sería 4 menos 3. ¿Y eso cuánto es? 2. ¿Elevo a la cuánto? A la una. ¿Está bien o no? Multiplicación de bases iguales. Chicos, sigamos avanzando con el teorema 2. División de bases iguales. Mira, tengo A a la N. Entre A a la N. Hijo mío, coloco la misma base. Esto, no voy a decir nada. Este es mi cachimbo. Sube con signo cambiado. Ahí está, mira. ¿Está bien, hermano? O también puedo hacer que baje. Observa, mira, mira, mira. Oye, este M en positivo, ¿cómo baja? Con buen medio. Según el problema, jóvenes. Según el problemita, ¿ah? Vamos a ver el problemita. ¿Cómo nos da? ¿Ya? Este es el buen problemita. Mira, por favor. Mira el ejemplo. Ayúdame, ayúdame, ayúdame. Profesor Wilmer. ¿Qué tal es el posí? ¿Cómo se recomienda? Ahí está. Sería 7 al cuadrado. Profesor, ¿cuál es 7 al cuadrado? 7 al cuadrado es 7 por 7. ¿Qué viene a ser tu adecuado? 9. Vamos, cachimbo. ¿De qué sigue? Potencia de potencia. Mira, ahí un paréntesis. Observa. ¿Qué se hace, profesor? Mira, estos dos se van a multiplicar. Sería A elevado a la L por L. O también puede ser L por L. Seguro el problemita, chicos. ¿Ya? Mira ahí, profesorcito. ¿Qué se hace? 3 por 2, 6. Sería 7 elevado a la 6. A elevado a la 6. ¿Ya? Cuatro elemas. Potencia de una multiplicación. Ojo, tengo A elevado a la 1 y tengo B elevado a la 1. Este N va a afectar a los dos. ¿Cómo sería? 1 por L, L. Por 1 por L, L. Sería A elevado a la L por B elevado a la L. Papi, observa rápida, mira. Por eso, si todo un ejemplito. Allá, ayúdame. 3 por 5, ¿cuánto es? 15. Allá, ayúdame como el otro hijo. ¿Cómo sería? 5 por 2, 10. Ahí está, chicos. El desarrollo del cuarto teorema de leyes de exponentes 1. Profesor, quinto teorema, amigo mío. Potencia de una división. Tengo A elevado a la 1. Mira, mira, los dos. A elevado a la 1, B elevado a la 1. Este N va a afectar a los exponentes. Los va a multiplicar. Sería A elevado a la L por B elevado a la L. A ver, ayúdame, hijo. Ayúdame, ayúdame. Ah, profesorcito, lo va a multiplicar. Profesor, también a 2. ¿Cómo sería, chicos? 3 por 2, 4 es 1, B. Profesor, 3 por 2 es 6. A elevado a la 1, ¿cómo sería? 2 por 2, 4 es 4. Sería 7 elevado a la 6 entre 5 elevado a la 4. Hijo mío, algo de lo que vamos a hacer al otro. Mira, observa lo que te dije yo. Ya, mira, mira lo que voy a hacer acá. Hijo mío, y lo hacemos así, al toque, mira. Perfeo, Wilber, si es de 3 a la 1, ¿cómo lo puedo hacer? De esta manera, 3 a la 1 por 3 a la 1. Ajá, mira, lo dejo, peso. Multiplicación de bases iguales, sumo a los 5. Profesor, Wilber, si conmigo. Ah, entonces, 3 a la 1 por 3 a la 1, ¿qué le da? ¿Sí o no? Multiplicación de bases iguales, sumo a los 5. El que sigue en 5 lo puedo poner, hijo. Como 3 a la 1 por 3 a la 1, ¿sí o no? ¿Entre cuánto, hijo? 3 a la 1. Una más, hijo mío. ¿Qué cosa puedo pantalizar arriba? ¿Qué cosa, hijo mío? Pantalicemos 3 a la 1. Hijo mío, ¿qué cosa me caería? 3 a la 1. Ayúdame. 3 a la 2. Ayúdame. 3 a la 1. ¿Entre 4? Hijo mío. Sa, sa. Suelo con besos. Ayúdame, por favor. Cuánto es 3 a la 1? 3. ¿Cuánto es 3 al cuadrado? 9. Y ¿cuánto es 3 al cuadrado? 27. Hijo mío, ¿cuánto sale el disunto? ¿El disunto cuándo sale? ¿Sale el 30? 9. Hijo mío. Así, de sencillo. Preciso y sencillo. Todo esto viene a ser la teoría, jóvenes. De media de cuentos que te va a ayudar para poder desarrollar la práctica. ¿No? La práctica que lo vamos a hacer es hasta en clase. ¿No? Que son 15 problemitas que vamos a hacer los profesores y otros 10 problemitas y algunos más para ustedes. ¿No? Que en este año, 2003, se va a desarrollar. ¿No? Y el cual es el miedo a hacer de desarrollar las prácticas. Hijo mío. Cualquier instituto, siempre pregúntame si usted, ¿no? A mi persona o a un colega o a mi colega de alto. Ojalá que todo esté claro, preciso, ¿no? Y a todos, chicos, muchas gracias. Vean, pregunten y recuerden. Se estudia para la vida y no para un día. Les parte de YouTube. Más de Wilmer. Joaquín. Gracias a todos. Chicos, otra vez estamos de nuevo para poder desarrollar algunas preguntitas, chicos, que están en tu práctica, ¿no? En las cuales vamos ya a adelantarnos, ¿no? Para que podamos desarrollar el mayor problema posible de los jovencitos. Entonces, comenzamos, mira, tengo 15 al cuadrado, tengo 5, tengo 25, 49 y 35 al cuadrado y 45 al cuadrado. Mira lo que vas a hacer. Vas a agarrar y vas a dividirlo, chicos, en que en factores primos, donde yo no pueda más disponerlo. Entonces, profesor, te explico, mira, ese 15, ¿tú cómo puedo colocarlo? Observa, como 3 por 5 y todo alto a, ahora va a estar. 3, 3, ¿lo puedes poner? ¿Otros valores? No. 25, ¿cómo lo puedo poner, chicos? Ah, tengo 4 por 5. Oh, profesor, ya me entendí. 5 al cuadrado, ¿sí o no? 49, ¿cómo lo puedo colocar, hijo mío? 7 al cuadrado. ¿Qué es 49? 35, ¿cómo lo puedo colocar, profesor? Como 7 por 5 y todo elevado al cuadrado. Y 45, mira, observa acá. 45 es 9 por 5, pero 9 es 3 al cuadrado por 5 y todo elevado al cuadrado. 3 al cuadrado, 9, por 5 es 40, 5 y todo elevado al cuadrado. ¿Está? Sigamos, hijo. Profesor, usted me dijo, potencia de potencia. Ah, ya, esto va a afectar a los dos. Sería 1 por 2, 2. Sería 5 por 2. Continúo, hijo, continúo. 5 al cuadrado por 7 al cuadrado. Ayúdame acá, acá también, mira, a los dos, a los dos. Sería 7 al cuadrado, por 5 al cuadrado, acá también afecta a los dos. 2 por 2, 4. 3 a la 4. Y sería 5 al a, 2, porque 1 por 2 es 2. Profesor, mire, 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 profe, mire lo que puede hacer usted. ¿Qué dijo mío? Ah, profesor, mire lo que puede hacer usted. Se va, se va. Ah, se va, se va. Y mire acá. Se va, se va. ¿Qué cosa me queda aquí, profesor? Observa, mira. Lo que me queda arriba, hijo mío, por favor. Mira, lo que me queda arriba, mire, es esto. Observa, mira. Me quedaría, por favor, un 3 al cuadrado y abajo me queda un 3 a la cuarta. Como te dije, puedo subir o puede bajar. En este caso me conviene esto. Que este 2 está sumando para ser restado. ¿Y cuánto es eso, hijo mío? 3 al cuadrado. ¿Y cuál es el cuadrado? 9. Profesor, esto me sale un 9. ¿Aquí está? Mira acá. Al ver que te dije esto, vamos a escoger. 2 elevado al mismo. Puedo colocarlo como 2 a la n por 2 a la cuarta. ¿Sí o no, hijo mío? ¿Cómo puedo colocar esto? Como 2 a la n por 2 al cubano. Si no, comprueban. Multiplicación de bases iguales se suma a los ejos medios. Lo hago, lo puedo colocar como 2 a la n por 2 al cubano. Profesor, lo pruebe y luego, multiplicación de bases iguales se suma a esa n. Profesor, continúe por favor. Y conmigo, ¿qué cosa voy a factorizar? Mira, 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 mira. Ah, ya, profesor. Usted va a ir a poner, ahí está. Factoriza. ¿Qué cosa me quedaría? 2 a la cuarta. Que me quedaría 2 al cubano. ¿Está bien, mano? Abajo sería 2 a la n entre 2 a la cuarta. Está. Chao, chao. Joder, chicos. Primario, como yo tenía así, ¿cómo lo voy a descomponer? Como a sobre b más el sobre b. Y eso es lo que voy a hacer ahí. Eso es lo que voy a hacer ahí. Mira, 2 a la 4 entre 2 a la 4 más 2 al cubano entre 2 a la 4. Profesor, esto me sale en 1. Chicos, división de bases iguales entre el pasaje es tal. ¿Cuánto sería? 1 y 8. Si el 3 es división de bases iguales entre el pasaje es tal. ¿No? Ahí está. Y dime, 2 por 1, 2 más 1 a 3. ¿3 qué, chicos? 3 y medio. Y eso es todo para mí. ¿Te das cuenta? Vamos, continuamos ahí. ¿Qué te dije yo, hijo mío? Cuando yo tenía un E o E negativo, ¿qué hacía? Lo iba aquí al inverte. Vamos. A ver, hijo. Lo va a inverte. Lo inverte. Y lo invierte. Vamos, ¿cómo sería ahí? 32. Un quinto. Ayúdame yo a mí. Un octavo. Un tercio. Ya lo coloco y lo haría por simulación o no. Profesor, lo de aquí, ¿cómo sería un octavo elevado a un octavo elevado al cubo? Mira. Vamos acá a ponerlo. Sería raíz índice. Chicos, raíz de cuánto? ¿Tenés parece al índice o no? ¿De cuánto? Ah, ya. Profesores, ya lo veía. Raíz cúbica de 1. 1. Raíz cúbica de 8. 2. ¿Qué está? ¿Qué está? Mira, mira. Contigo, contigo, contigo. 32. El elevado al un quinto. No, 2 sobre 25, ¿no? 1 sobre 25, disculpen. Y eso está elevado a la 4. A la 4, a la 4, mira. Un medio. Chicos, otra vez hago lo mismo. Otra vez. Mira ahí. Vamos a hacer esto. ¿Raíz qué? ¿Raíz qué? Profesor, sería raíz cuadrada. ¿De qué, chicos? De 1 sobre 25. A la 5, a la 5, a la 5, a la 5. Raíz cuadrada de 1, 1. Raíz cuadrada de 25 igual a 3, 5. Porque 5 al cuadrado vale 25, 5. Continúo, profesor, contigo, por favor. Mira. El elevado al un quinto. Hijo mío, ¿y dice cuánto? 5. Ahí está, mira, mira. ¿De cuánto? De 32. Profesorcito, una cosita. Sí, hijo mío. Es 32. También puedo colocarlos de esta manera. ¿Cómo, hijo mío? Me ha caído. Porque el 2 ala tiene 32. ¿Y quién se va? ¿Cuánto sale, hijo mío? 2. Ahí está. Mira, observa. Ahora, a ver, chicos, pasemos al problemita número 5. Y observa, por favor, a ver. Al problemita número 5. Vamos ahí. Profesor, este invierte y eso invierte. ¿Sí o no? Sería 2 al cuadrado. Más. Profesor, sí o profesorcito. ¿Lo va a invertir o no lo va a invertir? ¿Sería cómo? Ahí está. Profesor, sí, otra vez. Lo invierte y lo invierte. Sería 4 ala 4. 2 al cuadrado de aguante de cachimbo. 4, sí o no. ¿Cuál es el tercer cubo? 3 por 3 por 3. ¿Quién viene a ser cuánto? 27. Profesor, ¿cuánto es 2 al a 8? 2 al a 8. Ah, profesor, mira, 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 mira. Con 4 al a 4. Chicos, yo también puedo ponerlo así. ¿Sí o no? Y esto es 2 al a 8. 2 al a 8 es 256, ¿no? Sí, ¿no? Sería 256. ¿Sí o no, chicos? Sería cuánto? Con 4 al a 4 es 256, ¿no? ¿Ya, chicos? Sería cuánto? 256. 256 más 2 sería 260. Más 23, 287. 287. Por último, mira, por favor. Observa que analiza. ¿Qué pasaría si yo tengo así? 2 al a 2, yo digo, son 2 veces. 2 al cuadrado. Sí, son 2 veces. Y si fueran 3, 2 al a 2, 2 al a 2. 2 al a 1, son 3 veces. Y si fueran 4, sería 2 a la 4. ¿Sí o no? Ya, eso me va a ayudar allá. Me va a ayudar en ese problemita. A ver, chiquito. Mira, observa, mira, 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 mira. Oye, mira, 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 veces, profesor, ahí está, se va a multiplicar, 3 veces a, b, c, continúo ahí, continúo, continúo, arriba, mira, observa, observa, x a la a, b, c, elevado, x a la a, b, c, por x elevado a la a, b, c, porque se va a multiplicar, entre x elevado a la 3 a, b, c, chicos, ayúdame, por favor, en el último, estamos en el último tramo, multiplicación de bases iguales, se va a sumar los ejes, a, b, c, más a, b, c, más a, b, c, ¿cuánto es? 3 veces a, b, c, entre cuánto? 3 veces a, b, c, chicos, somos los ejes iguales, chao, chao, no me digan cero, cuándo sale, por favor, uno, jovencitos, así de sencillo, así de simple, ya, chicos, seguro que en esta clase ya estaremos completando todos los problemitas, ya, y siempre, chicos, practiquen, estudien, ya, y la clase, no, se estudia para la vida y no para el día, gracias a todos, listo, chévere, chicos.